El gimnasta Isaac Botella participará en Londres en los que serán sus segundos Juegos Olímpicos. Tras clasificarse en el undécimo puesto por equipos en Pekín 2008, este alicantino de 28 años volverá a probar suerte en la gran cita de todo deportista con la esperanza de volver a casa con el oro olímpico. Pero antes de partir, el capitán de gimnasia artística responde a nuestro texto olímpico. ¿Qué no puede faltar en tu maleta? Las ganas de competir. ¿Me gustaría parecerme a...? Ni a Nadal. Si no fueses deportista, serías... Motorista. ¿A quién le pedirías una foto en Londres? A Usain Bolt. ¿Soy el mejor en...? En todo. ¿Qué es lo primero que harás cuando llegues a Londres? Pues supongo que entrenar, porque nosotros no podemos dejar un día de entrenar. ¿Un libro, una película y una serie de televisión? Pues un libro, no sé, pero una película, Breijar, una serie, Anatomía de Grey. ¿Tu canción o grupo de música preferido? Camarón. ¿Un momento en el que pensaste, tierra, trágame? Una caída de moto de pequeño. ¿El mejor momento que recuerdes? El paseo de Pekín. ¿Cuál es tu foto de la historia de los Juegos Olímpicos? La final del salto, cuando me hice la foto con mis entrenadores y los médicos. ¿Qué manía tienes antes de competir? Tocarme el pantalón, así como si fuera una guitarra. ¿Una promesa si ganas una medalla? Disfrutarlo con mi familia. ¿Superará España su récord de 22 medallas olímpicas? Yo creo que sí. Estar en Londres 2012 es... Es una satisfacción muy grande. Nos vemos en Londres.